Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video número 167 de ASMR sobre la segunda y última parte de qué hacer frente a una situación cortante. Les recuerdo que siempre me anoto todo para no marearlos a ustedes y no perderme yo. Así que siempre me anoto todo en mi celular. Que por cierto, hace un montón de tiempo lo tengo que cambiar, pero cuando pase todo esto de la pandemia y cuando se abra la cuarentena, voy a empezar a aprovechar y a cambiar mi celular y hacer un montón de cosas que postergé por este tema de la pandemia justamente. Pero bueno, este video se trata de qué hacer frente a una situación cortante, la parte número 2 de este tema justamente. Que en la parte número 1 les recuerdo que tuve que cortarlo porque sentía ruidos alrededor, pero ahora que están todos más tranquilos, puedo grabar mejor porque en la primera parte, en realidad este tema no estaba planeado por mí dividirlo en dos partes, pero lo tuve que dividir en dos partes porque en la primera, como muchos de ustedes ya sabrán, tuve que cortarlo por los ruidos que se sentían alrededor, pero ahora ya no. Así que, bienvenidos a mi video otra vez, número 167 de ASMR. Pónganse cómodos y cómodas y antes de arrancar, siempre, siempre les quiero agradecer de todo corazón porque me pone muy contento, de verdad, estoy muy contento de cómo les gusta mi contenido, lo agradecido que están, los mensajes por privado que me mandan en mi cuenta personal de Instagram, que es artefacto.gb, la cuenta personal, mensajes por privado, comentarios, por mis redes sociales, también por YouTube, yo lo leo y siempre, siempre con sus buenas ondas y energía que la verdad que es muy positivo para mí y me pone muy contento, me alegra muchísimo que a ustedes les haga bien, aunque sea un ratito lo que uno habla y transmite, no, así que me pone muy feliz y muy contento y les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Ahora sí, arranquemos con el video número 167, con la parte número 2 quiero decir de, quise decir, de cómo reaccionar frente a una situación cortante, no, cómo, qué hacer frente a una situación cortante, así que, arranquemos. Bueno, en la última, en la primera parte, de la última parte del primer video, quiero decir de mi video anterior, de la parte 1, yo estaba hablando de, ¿vieron cuando ustedes, no sé si en algún momento, obviamente no, todos nos hemos peleado con alguien en alguna vez? y, no sé, vamos a poner un ejemplo, vos te llamas Federico, y de repente, estás discutiendo con alguien, ¿vieron cuando ese alguien discute con vos y te dice todo el tiempo, te insulta y además de insultarte te dice Fede, Fede, como agresivamente, eso es lo que no entiendo de ciertas personas cuando discutimos, ¿vieron cuando discutimos con alguien que, además de los insultos que te da, insultos que van y vienen de parte tuya y de parte mía, y así, ¿vieron cuando alguien discute con alguien es así? Dicen una bola interminable de insultos y todo, pero además de eso, en vez de decirte como Federico, te dicen Fede, 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 y entonces uno dice, en mi caso no, yo lo llamo Federico, pero le di un ejemplo de lo que, de la última parte que yo hablé, me entre el olvido de la primera parte, no, la última, que justo tuve que cortarlo, a mí, y ahora, centro esto, es lo que me pasó a mí particularmente cuando yo he discutido con alguien, además de, por ejemplo, recibir insultos de acá para allá y todo, hace muchos años me pasó de esto igual, o sea, es como que en vez de decirte Martín, Martín, además de insultarte, me han dicho, tincho, y yo es como que no entendía, porque además de que me estaba insultando esa persona, me estaba diciendo, tincho, tincho, y yo decía, no se entiende, yo decía, esta persona está totalmente loca, está loca esta persona, porque me llamaba la atención, además de su agresividad, para conmigo decirme tincho, y yo decía, Dios mío, ¿qué le pasa? como les dije en el anterior video también, ¿no? es increíble porque en el mundo va a haber personas, como lo dije en el anterior, en el anterior este video, otra vez, que hay personas que te van a querer y hay personas que te van a odiar, pero es increíble a la vez también, ¿por qué? porque eso te enseña que, vos dirás, ¿para qué me cruzo con tal y tal persona? o con estas personas que a mí, dirás, por dentro, no me sirven, o me hacen perder el tiempo, o estoy perdiendo el tiempo con esas personas, porque sé que a esas personas no les gusta juntarse conmigo, o porque son cortantes, y se nota el desprecio, y se nota la manera en que a uno lo tratan, ¿no? ustedes me entienden lo que les quiero decir entonces, podrías, ay Dios, ¿por qué me haces cruzar con estas personas que sé que no me bancan? que sé que no me quieren, o que sé que son muy cortantes conmigo por tal y tal motivo, o por lo mismo de siempre, ¿no? y, no, yo lo entendí con el tiempo, a mi corta edad, a mis 23 años, que, realmente, es algo muy, ¿cómo les puedo decir? es como un aprendizaje, es un aprendizaje donde uno a veces lo ve muy difícil, complicado, a veces, muchas veces no lo entendemos, ¿no? y uno lo ve como muy, no sé, muy feo, por así decirlo de alguna manera, cruzarse con ciertas personas en la vida, hacer ciertas cosas que uno no entiende, ¿por qué me tengo que cruzar con estas personas que sé que no me quieren? y que son cortantes, y que son personas tóxicas, negativas, de mala energía bueno, entonces a lo que voy es, ¿cómo puede ser que haya ciertas personas que no se entiendan? y es un aprendizaje para la experiencia, para no volver a repetir el estar detrás de alguien vieron que yo en el anterior video, otra vez, repitiendo, repitiendo, le dije para mí, obviamente hablo por mí, personalmente, porque ustedes tienen diferentes pensamientos y están muy bien, porque todos debemos pensar diferente pero yo, personalmente, yo detesto estar detrás de alguien cuando ese alguien, siento que lo estoy presionando a hacer algo cuando ese alguien no tiene ganas de hacer nada conmigo, ni siquiera de hacer un proyecto ya sea musical, de estudio, de lo que fuese, de cine, de deporte, lo que sea, de trabajo a mí, particularmente, no me gusta estar detrás de alguien por este motivo ¿por qué? porque siento que si estás detrás de alguien sintiéndote como que estás presionando a esa persona y esa persona es muy atajante, muy cortante, muy... como que no te banca, como que no te quiere, prácticamente, pero no le queda otra que compartir las cosas con vos a mí eso no me gusta, no me va detesto estar detrás de alguien y repito lo que dije en el anterior video, otra vez esto, ustedes me dirán seguramente de que ya te vas a enamorar, ya vas a hacer muchas cosas que capaz que te arrepientas de decirlo y va a quedar grabado, que esto, que lo otro o vas a tener que estar detrás de alguien para hacer un trabajo, ya sea lo que fuere y yo les digo no, porque yo me propuse con todas mis fuerzas, porque esto se los digo entre risas, pero entre risas, en serio vas a hacer mi causa gracia porque no es fácil no es fácil, porque nada en la vida es fácil, pero no imposible nada es fácil, pero no imposible entonces a lo que ves, yo me propuse a mí mismo dedicarme a mis proyectos y si me enamoro de alguien, por más que me enamore de alguien no voy a estar detrás de una persona ¿por qué? porque soy una de esas personas donde yo me considero que no me gusta perder el tiempo y no es que estoy perdiendo el tiempo no es que yo diga que no se malinterprete esto que estoy diciendo pero no es que yo diga que por más que venga alguien y todo es como que esa persona me va a hacer sentir a mí que yo estoy perdiendo el tiempo no, no, que no se malinterprete, por favor lo quiero aclarar porque lo que quiero decir es que no me gusta perder el tiempo en estar detrás de alguien que si alguien no tenga ganas es peor aún porque te genera pérdida de tiempo y a mí el perder el tiempo, discúlpenme, me rompe mucho gente perder el tiempo con alguien que sé que no tiene buenas energías no tiene buena onda, no tiene predisposición para nada que no sabe lo que quiere no pierde el tiempo, no me gusta estar detrás de alguien directamente y resumidamente no me van a ver detrás de alguien ¿pero por qué? no es por orgullo porque ustedes, muchos de ustedes dirán uy Martín, tenés mucho orgullo y la verdad que te veo muy soberbio no, no es de soberbio ustedes con el tiempo se van a dar cuenta ya se habrán dado cuenta porque habrán tenido muchas más experiencias que yo por supuesto porque ustedes, obviamente, o sea con lo que voy es todos tenemos nuestras experiencias en la vida pero ustedes seguramente tendrán más experiencias que yo por supuesto pero no, no es de soberbio porque yo jamás soy una persona no tengo una personalidad soberbia no soy soberbio y lo que más detesto es ser soberbio porque, o sea jamás lo sería, quiero decir porque no lo soy y nunca lo fui y nunca lo voy a hacer soberbio no voy a ser en mi vida no me gusta ¿cómo voy a menospreciar a alguien? o sea, si somos humanos o sea, ¿cómo? por favor, jamás voy a despreciar a alguien si me ven obviamente obviamente el día que pase esto de la pandemia y todo si me ven en la calle alguna vez si me quieren saludar salúdenme yo no tengo problema esto lo había hablado muchas veces en uno de mis anteriores videos en uno de mis tantos anteriores videos quiero decir yo la verdad que con toda la onda con toda la buena energía yo siempre por más que tenga un día de mierda siempre salgo bueno, antes, ¿no? por supuesto antes de la pandemia quiero aclarar siempre salgo bien o sea con buena predisposición bien predispuesto para todo estar bien hacia 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 muchas cosas o sea y a veces es como que uno nota en ciertas personas que como que son muy cortos con con lo mismo y uno dice la pucha como puede ser que esté perdiendo tiempo detrás de esta persona que no me banca que no me quiere que que no me quiere el bien que te tiene envidia entre comillas también digo entre comillas porque la envidia es algo que tiene su mala energía ¿no? yo creo mucho en eso de las malas y buenas energías porque y lo vivo repitiendo mucho en mis videos porque yo sé que las malas energías existen somos energía tenemos ¿vieron? cuando alguien dice que maldice a otra persona y llegas a esa modorra ese cansancio esa cosa de no querer hacer nada y de repente como que se decae la persona y las energías tanto la buena como la mala no existe no existe gente y la verdad que es algo que tenemos que creer en eso porque las energías si existen y por eso repito tanto las buenas energías y malas energías positivos y negativos entonces a mi a lo que voy es les reitero lo que les dije recién ¿cómo puede ser que yo esté detrás de alguien si ese alguien no me quiere me detesta o hay miren cuando hay personas que se juntan con vos igual o que te hablan igual pero no te quieren como que te tienen una cierta envidia pero no te quieren pero igual te hablan y es como que uno no lo entiende y vos decís ¿seré yo el problema o la situación que se genera así confusa la situación o esa persona me está manipulando o me está haciendo creer que yo me confundo me está haciendo creer que yo estoy confundido o me está haciendo hacer creer a mí que la situación se confunde es como una bola interminable y mareable por así decirlo de una manera de no entender muy bien por qué esa persona quiere generar ese pensamiento en uno o quiere generar esa situación o ese momento en uno y es como que uno dice no basta hasta acá llegué terminé hasta acá obviamente que no todo el mundo te va a odiar te va a destestar te va a destestar perdón te va a querer desear el mal porque hay personas también que hay muy buenas personas en el mundo también no estoy diciendo que todo el mundo es una porquería que esto que el otro no se malinterprete por favor a lo que voy es hay personas también que te van a querer el bien que te van a querer como sos que te van a querer tal cual vos pienses o digas lo que digas como también va a haber otra gente que también te va a detestar por así decirlo de alguna manera por lo que pensás o por lo que decís y nunca va a estar de acuerdo con lo que digas y como que es muy cortante y te quieren lejos o sea hay gente que es directa hay gente que te lo dice en la cara y te dice lo que piensan y eso estoy totalmente de acuerdo para mí eso tendrá que existir siempre en las personas no tiene que haber falsedad en el medio por igual no tiene que haber tampoco nunca no tiene que haber falsedad no tiene que haber sonrisa de por medio cuando vos no bancás a esa persona si vos no querés ver más a esa persona se lo decís en la cara y le decís todo lo que tenías guardado o todo lo que tenés pensado decirle o si no querés o no te da la cara como para decirle a otra persona que no bancás a esa persona es como que bueno trata de alejarte pero no te acerques como me ha pasado muchas veces a mí y seguramente seguramente a muchos de ustedes también les habrá pasado es que no te acerques a mí cuando sabes que no me bancás o sea si no me querés no me hables y si me querés bueno genial si me querés el bien y si me respetás también está eso del respeto que uno no puede obligar tampoco a otra persona que te quiera por más que vos quieras a esa persona tampoco no podés obligar o mendigar cariño mendigar es algo que a mí no me gusta particularmente es algo que como ya les digo por más que me enamore por más que quiera a una persona jamás voy a mendigar cariño porque el cariño y el amor no se mendigan se da mutuamente o se da como se tenga que dar si es algo es algo y si no que no sea nada es así gente bueno gente espero que les haya gustado este video número 167 de ASMR con la segunda y última parte de que hacer frente a una situación cortante parte número 2 y final espero que les haya gustado sé que no estoy susurrando decidí hablar así al final del video para que reconozcan un poco más mi voz normal de como es para salir un poco de lo común porque siempre estoy susurrando pero bueno ya si ustedes quieren yo voy a seguir susurrando por supuesto denle like a este video si les gustó suscríbanse a este canal que es pura y exclusivamente de ASMR llamado Martín Nicolás ASMR y comenten si les gustó por supuesto ustedes ya saben que yo siempre respondo tarde o temprano podemos dejar pasar dos días porque estoy ocupado grabando pero pero si ya saben que yo respondo ustedes ya para los que me conocen ya saben como son así que bueno gente no me quiero olvidar de que se suscriban al canal oficial de YouTube de mi nueva banda Duorock llamada Pintash Foil abajo les voy a dejar todos los links de todas las cuentas más el canal oficial ese mismo de YouTube para que se suscriban de Pintash Foil suscríbanse que es importante porque va a haber cosas nuevas también videos ensayos grabaciones etc y síganos a la cuenta oficial de Instagram que es importante para que se enteren de noticias ensayos grabaciones nuevos álbumes EPS singles etc nuevos videos de todo así que es importante que nos sigan a la cuenta oficial de Instagram de Vintage Foil nos buscan en las plataformas digitales como Spotify Deezer Tidal Napster Google Play Music y Amazon Music como Vintage separado Foil ponen Vintage y después ponen Foil así nos encuentran y nos escuchan que ya falta muy poquito para el EP primer EP y debut llamado Vintage de cuatro canciones que va a estar disponible solamente para ser escuchado en las plataformas digitales porque es un nuevo EP con las cuatro canciones incluidas gente les mando un abrazo enorme espero que hayan disfrutado este video y nos vemos el próximo lunes o sea quiero decir el lunes que viene con mi video número 168 de ASMR nos vemos gente que tengan un buen fin de semana a pesar de la cuarentena eterna que antes de arrancar a terminar este video quiero decir yo llevo 69 días encerrado en la casa por ende ya el lunes que viene van a ser setenta y pico de días pero bueno les mando un abrazo virtual para que puedan pasarlo bien así que bueno nos vemos gente en el próximo video un próximo video un próximo video Gracias.